Y se baila con el rey de las cabritas En una esquina, en los estadios, en la calle En el campo, en los bailes, en la micro En el comercio, en la plaza, en el centro Aquí estoy luchando, por mi gente, por mi familia Sacando la cara, porque mi gente se lo merece Comercial de ámbulante yo soy Como el rey de las cabritas yo voy Somos millones de personas que trabajamos pa' vivir mejor Comercial de ámbulante yo soy Como el rey de las cabritas yo voy Somos millones de personas que trabajamos pa' vivir mejor En una esquina, en los estadios, en la calle En el campo, en los bailes, en la micro En el comercio, en la plaza, en el centro Aquí estoy luchando, por mi gente, por mi familia Sacando la cara, porque mi gente se lo merece Comercial de ámbulante yo soy Como el rey de las cabritas yo voy Somos millones de personas que trabajamos pa' vivir mejor Comercial de ámbulante yo soy Como el rey de las cabritas yo voy Somos millones de personas que trabajamos pa' vivir mejor Comercial de ámbulante yo soy Como el rey de las cabritas yo voy Somos millones de personas que trabajamos pa' vivir mejor Comercial de ámbulante yo soy Como el rey de las cabritas yo voy Somos millones de personas que trabajamos pa' vivir mejor Dedicado a los comerciantes ambulantes De Chile, con el rey, de las cabritas ¡Yeah! ¡Gracias!